En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y le damos la bienvenida a La Franja 90 Minutos, a los televidentes de nuestro canal regional Telepacífico y a todos los que nos siguen por nuestro ecosistema digital en Facebook, Twitter, Wowplay y desde nuestro portal web 90minutos.com. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos digan cuáles son los sectores donde más se presentan hurto de motocicletas en Cali. Use la etiqueta opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejo con Estefany Perlaza y Ángela Collazos con los titulares del día. Bienvenidos. Motociclistas están cansados de que los estigmaticen. Piden más protección a las autoridades ante aumento de accidentalidad, robos y alto costo de seguros. Respiro para los hospitales del departamento. El Valle del Cauca se convierte en el primer departamento en firmar una ley de punto final para que las EPS se pongan al día con las entidades que prestan servicios de salud. Cada año 150 caleñas mueren por cáncer de cuello uterino. La única manera de luchar contra esta enfermedad es vacunar a las niñas desde los nueve años. De eso tan bueno no dan tanto. La nueva campaña que se lanza para luchar contra la trata de personas. Y nuestro Egan Bernal, flamante campeón del Tour de Francia, no vendrá por ahora a Colombia. Su apretada agenda deportiva lo mantendrá en las principales competencias de la Unión Ciclística Internacional. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Iniciamos con nuestras noticias y bienvenidos. Accidentalidad, mal estado de las vías e inseguridad son algunos de los problemas que tienen que enfrentar los motociclistas caleños. Se trata de una población altamente estigmatizada pero que también es una víctima en la capital del Valle. Carlos Aponte nos cuenta a esta hora cuál es el panorama que enfrentan quienes se movilizan en esos vehículos para transportarse. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sin duda alguna, la motocicleta es uno de los transportes más utilizados por los caleños para movilizarse aquí en la ciudad. Cerca del 23% de la población, de acuerdo con el estudio realizado por Cali, como vamos, se movilizan estos vehículos. Hasta la fecha, 1.316 motocicletas han sido hurtadas en las calles de Cali. Las marcas de motos que más persiguen los delincuentes en Cali son la Yamaha. Durante el 2019 se han robado 377 motos. De esta marca sigue la AKT, que completa 275 vehículos hurtados y finaliza la lista la marca Honda con 236 motos reportadas como robadas. Hurtos de motocicletas que están robándole la tranquilidad a los ciudadanos de bien. Personas están perdiendo el trabajo porque están perdiendo sus vehículos. Asimismo, también muchísimas personas están quedando lesionadas. Entonces, estamos haciendo un llamado a las autoridades para que tomen acción y medidas urgentes para que se eviten este tipo de situaciones. Las asociaciones de moteros de la ciudad señalan que no solo son víctimas de robo, sino también de distintas situaciones en las calles de la ciudad. La verdad es que en la calle, en las diferentes vías de la ciudad de Cali, tenemos una falla de infraestructura bastante amplia. Hemos salido en repetidas ocasiones durante diferentes años a marcar los diferentes huecos que hay en las calles de Cali. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, 65 personas han perdido la vida en lo que va corrido del año en accidentes de moto. Y tan solo en el mes de julio, 2.367 motociclistas fueron sancionados por la autoridad. Si hablamos por fotodetección, siguen siendo los autos los de mayores infractores, pero en la imposición que hacen las autoridades de tránsito, en muchas de esas ocasiones vemos la imprudencia en algunos conductores de moto, el irrespeto de haciendo maniobras inadecuadas, el irrespeto a las normas de tránsito. Hablo entonces de pasarse el semáforo en rojo, el transitar en contravía. En cualquier momento llegan y lo roban a uno, los cascos uno tampoco puede dejar por ahí porque eso es mucha seguridad aquí en Cali. Qué bueno sería que esa platica que están invirtiendo en los postecitos y esos adoquines, que esa escuadrilla la tuvieran invirtiendo en los huecos de Cali, sería magnífico. Este alcalde nos ha salido más malo que todos, puso a poner un poco de cauchos en las carreteras y antes ha ocasionado más accidentes y los huecos, las carreteras están vueltas en nada. Y mucha atención a este dato porque de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, el 60% de los vehículos que hay en los patios de la ciudad son motocicletas. Esta es entonces toda la información que se registra desde el sur de Cali porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes. Gracias Carlos. A través de un acuerdo el gobierno nacional busca ponerle punto final a la deuda del Sistema Nacional de Salud que en el Valle del Cauca asciende a 457 mil millones de pesos, dinero que será pagado en parte por la gobernación del valle y el resto será asumido por el gobierno. La deuda del Sistema Nacional de Salud asciende a 7,5 billones de pesos, de ese dinero se le debe a las EPS, IPS y ese del departamento del Valle 457 mil millones de pesos, deuda que ya empezó a ser asumida en parte por la gobernación del valle que ya ha girado 217 mil millones, antes de finalizar el año pagará otros 78 mil millones de pesos. El resto de la deuda será asumida por el gobierno nacional. Si se pagan las deudas pues por supuesto va a haber una mejor calidad, una mejor atención con oportunidad a los pacientes. El dinero que ya fue girado ha servido en parte para saldar deudas con las EPS de la región y con la red de hospitales públicos, la principal afectada por la falta de recursos. El gobierno nacional asumirá en el departamento del valle los 162 mil millones de pesos que aún se les adeuda, sin embargo el proceso se adelantará por fases y se espera que culmine en 2020. Para pagar servicios por fuera de la UPC, ahí estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos que esperamos le ingresen a la red hospitalaria del Valle del Cauca antes de que se acabe este año. Los dineros girados desde el gobierno nacional irán directamente a las EPS con las que existe actualmente una mayor deuda. 90 mil millones de pesos a la nueva EPS, 50 mil millones a Comeba, 7 mil 200 millones a SOS y 2 mil millones de pesos a Confenalco. Sin embargo, tras este anuncio, los gerentes regionales aseguran que el monto girado no les alcanzará. Si es una buena noticia, nos va a dar oxígeno, nos va a iniciar a reactivar muchos contratos y la posibilidad de mejorar el servicio, pero todavía queda una cola muy grande por organizar. Cali recibió el premio a mejor cobertura en vacunación del virus del papiloma humano por parte de la Liga contra el Cáncer. En promedio, cada año 150 caleñas mueren por cáncer de cuello uterino y la única manera de prevenirlo es vacunando a las niñas desde los 9 años. En Cali, en 2018, 129 mujeres fallecieron por cáncer de cuello uterino y en 2017 murieron 156. El cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública en países en vías de desarrollo. En Colombia es como la segunda o tercera causa de muerte y es primera causa de muerte en las mujeres entre los 20 y los 45 años, que es la edad en que una mujer suele ser madre. La vacuna contra el virus del papiloma humano se aplica en dos dosis, la primera a los 9 años de edad. Cali logró una cobertura en 2018 del 63,8%, por lo que recibió un reconocimiento de la Liga contra el Cáncer. Alcanzamos coberturas del 88% con segunda dosis y de un 67% con primera dosis. Ese es un gran resultado. Vacunamos más de 40 mil niñas en Cali, de las cuales hoy de 9 años alrededor de 10 mil niñas. La Liga contra el Cáncer reiteró que la vacuna es segura. Cuando tú vacunas a una niña adolescente, también es normal que se queden de dolorcito, a veces se queden de dolor de cabeza, pero en ningún evento serio. Y solo hay una forma de contagio. Bueno, esto es un virus de transmisión sexual. Nosotros lo que pretendemos es vacunar entre más temprano a las niñas, es mejor para tenerlas protegidas. La Secretaría de Salud reiteró que esta vacuna es gratuita. Y esta es una buena noticia. En Jamundí se adelanta una jornada de recuperación de vías. Más de 20 sectores están siendo intervenidos. Incluso se están atendiendo obras que estaban suspendidas desde hace más de cuatro años. En tres meses se busca recuperar el 70% de las vías de este municipio. Soy responsable de la campaña de reposición de vías y alcantarillado que se está desarrollando en el municipio de Jamundí. Son 40 cuadrillas las que están adelantando trabajos por estos días en sitios afectados. Además, están terminando obras que dejaron de administraciones anteriores. En este municipio actualmente se realiza una inversión superior a los 11 mil millones de pesos. Muchísimas, muchísimas vías totalmente deterioradas. Y lo que estamos haciendo responsablemente, cambiándole el alcantarillado, ayudo a toda la reposición del alcantarillado y verificando y que sea bien responsable también con la comunidad el tema de que estas vías queden muy bien hechas. Las obras de reparación de vías y alcantarillado se realizarán a doble jornada durante tres meses, tiempo en el que esperan entregar a la comunidad el 70% de la malla vial interna de los barrios de Jamundí en buen estado. Y presten mucha atención a esta noticia. Los bailarines y los deportistas se han convertido en las nuevas víctimas de las redes de trata de personas. Les ofrecen altos salarios, contratos, una vida en el extranjero con muchos lujos. Por esta razón comenzó esta semana una campaña denominada de eso tan bueno, no dan tanto los detalles. Los tiene Caterina Estacio, adelante Caterina. Buenas tardes. Si es que desde la Alcaldía de Cali se ha logrado identificar de acuerdo a las denuncias atendidas y recibidas que las escuelas de salsa y las deportivas se han convertido en el principal foco de este flagelo de la trata de personas. En lo corrido del año se ha registrado un caso de una víctima que logró retornar. En el 75% de los casos las víctimas son utilizadas para explotación sexual. En el Valle del Cauca se han atendido dos casos en lo corrido del año, siete en 2018 y dos en 2017. El 90% de estos fueron por explotación sexual. Hay un incremento de casos, particularmente en municipios del norte del departamento del Valle del Cauca, como Cartago, El Águila, en el centro Buga, Tuluá y en el sur Cali, Dagua, Yumbo. Mientras tanto en Cali en el 2017 se atendieron ocho casos, en 2018 el mismo número y en 2019 va un caso. Nosotros tenemos retorno de víctimas de muchos países, en Sudamérica, Chile, Argentina, en Europa, España, Alemania, también Bahamas, las Islas del Caribe, digamos que son lugares de donde se captan víctimas, China. Hay preocupación por el engaño del que son víctimas bailarines y deportistas. Puede llegar una oferta como hacer parte de una compañía de ballet o de una compañía de danza en algún lugar europeo, en algún lugar de Asia y desafortunadamente en algunas ocasiones de lo que se trata es de redes de tratantes. Vamos a hacer un trabajo muy fuerte con el apoyo de Cali y América, es precisamente porque a veces las escuelas de fútbol, a través de la excusa de la identificación de talento, se convierten en lugares de riesgo. Mañana se realizará un foro entre la Gobernación del Valle, la Alcaldía y demás autoridades para dar a conocer el panorama en el departamento y las acciones contra este flagelo. Yo soy Lina y bajé 22 kilos en cinco semanas. Anteriormente yo me sentía como muy fatigada, me estresaba, el cambio ha sido muy chévere. Ahora la alimentación, como que tengo más energía. Mis amigos me dicen, vos de dónde sacaste tanta energía, o sea, has cambiado. Yo le dije, pues la alimentación. Yo le recomiendo a todas las personas que vayan a la clínica, siento un por ciento recomendado. Me cambió la vida, mi autoestima subió muchísimo, ahora me voltean a ver mucho más, demasiado. Clínica Medco, llame ya, Bogotá, 743-3754, Cali, 485-6416. Artistas, investigadores, creadores y gestores culturales, ya está abierta la convocatoria de estímulos 2019. El Ministerio de Cultura otorgará becas, pasantías, premios nacionales, reconocimientos y residencias artísticas en todo el país. Son más de 21 mil millones de pesos para fortalecer el arte, la cultura, el patrimonio y el emprendimiento de los colombianos. Ingrese a www.mincultura.gov.co y postúlese. La cultura es de todos. Pizzas Piccolo Disfruta de la mejor pizza en el mejor ambiente. Visítanos en el puerto 125, Sector Pance. Más información en pizzaspiccolo.com.co Pizzas Piccolo Ahí van los escarabajos subiendo todo a velocidad, igual que el Internet de Fibra Movistar. Único con velocidad simétrica para que subas y bajes con la misma velocidad. Tómate un minuto y piensa. ¿Comprarías tecnología donde venden frutas y verduras? Entonces, ¿por qué insistes en comprar tecnología en un supermercado? Compra donde los especialistas. Compra en la pasarela. Prepárate para pasar a la universidad y obtener un alto puntaje en el ICFES Saber 11. Pre-ICFES Formarte. Llama gratis desde tu celular al numeral 484. Haz realidad tus sueños. Proyecta tu verdadero futuro estudiando una carrera de pregrado o un posgrado en la Universidad Libre de Cali. Universidad Libre con acreditación en alta calidad educativa. Camino a la excelencia. Matrículas abiertas 524-0007. Gracias por continuar con nosotros en 90 Minutos. Una jornada amigable con el medio ambiente se vivió el pasado 28 de julio con la siembra de 100 árboles frutales en el ecoparque departamental Río Pance. La actividad contó con la presencia de más de 200 personas comprometidas con la naturaleza. El pasado 28 de julio la Corporación para la Recreación Popular en compañía de Fundamía y la Fundación Valle del Cauca Visión 2020 realizaron la siembra de 100 árboles frutales en el ecoparque departamental Río Pance, el cual administran hace cuatro años, tiempo que les ha permitido recuperarlo a través de diferentes actividades y programas que permiten conservarlo. Bueno, se hizo una convocatoria abierta, es para todas las personas que estén interesadas. Se empezó jornada con inscripción desde las 8 de la mañana, 8 y media empezamos serie de actividad física aerorumba, que es el espacio que ofrecemos de una manera gratuita cada ocho días y después de ahí retomamos hacia la zona de siembra. Tuvimos aproximadamente 200 personas apoyando esta actividad o evento el día de hoy. La actividad inició con el programa Rumba al Río, donde se dictan clases gratuitas de aerorumba y en las que se promueve la actividad física y finalizó con la asesoría del agrónomo Florentino Vivas y la siembra del centenar de árboles. Hemos sembrado guanábanas, mangos, mandarinas, limones y naranjas frutales que son de acá del trópico, que son de nuestra zona. La siembra de árboles cumplió con el objetivo de contribuir al medio ambiente y los asistentes se comprometieron a continuar apoyando estas actividades. Y en nuestra alianza informativa Tu Barco 90 Minutos te contamos tu noticia, tu denuncia y tu región. Hola, soy Elena Jacome y hoy comenzamos con tu denuncia y el video que muestra la odisea que tuvieron que hacer dos uniformados, entre ellos una mujer, para capturar a un delincuente en el barrio La Revolución en Buga. El sujeto les disparó y uno de ellos se salvó gracias a su chaleco antibalas. Después de varios minutos y con la ayuda de otros uniformados, el delincuente por fin pudo ser capturado. En tu región, dos noticias. En Pasto hay luto en el sector empresarial de la ciudad. El empresario Wilson Ruano y su esposa murieron luego que su vehículo cayera al río Pasto. El aparatoso accidente ocurrió este fin de semana cuando la camioneta en la que se movilizaban rodó por lo menos 300 metros. Se desconocen las causas de este siniestro. Y en Cauca, la captura de un adulto mayor que intentó abusar de una menor de 5 años. Gracias a la mamá de la pequeña, las autoridades lograron detenerlo y un juez ya lo envió a la cárcel. Y en tu opinión hablamos de fútbol y narraciones. Todos conocemos el estilo del argentino Mariano Cross. Por si acaso no se acuerdan, aquí se los muestro. La va buscando, Funemores cruza a línea central, se mira arriba, va el viandazo y está el gol de Pesela. Viene, Orión se le escapa, Pesela, gol. Pues les cuento que Tu Barco encontró al Mariano Cross Chocuano. Se llama Johnny Samir Mena, es contador público y sueña con ser narrador. Y por supuesto el argentino es su inspiración. Mírenlo ustedes. Este quiñón enganchó a uno, va a meter en el centro y está en estilleta y está de gol. ¡Gol! ¡Gol de la América de Cali, increíble, en la última jugada del partido! Pues salimos a la calle a preguntarle a los aficionados para ver qué opinan. ¿Se parece o no se parece? ¿Tú qué dices? ¿Se parece o no se parece? Sí, en algo sí, me invita bien. ¿Sí? ¿Lo hace bien? Lo hace bien. En los finales sí, cuando comienza no tanto, en los finales sí. Y me despido con el ataque por parte de un grupo de jóvenes a uniformados del ejército en Lizama Santander. Un menor de edad terminó muerto en medio de la confusa situación. El Ministerio de Defensa ordenó abrir investigación para determinar la responsabilidad de los militares en este hecho. Recuerden que nos encuentran en Google como Tu Barco y en todas nuestras plataformas digitales. Y miren ustedes, esta es una noticia positiva. La ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, le contó al noticiero 90 Minutos que se trabaja en una mesa interinstitucional para que el biche, la popular bebida tradicional del Pacífico colombiano, sea declarada patrimonio cultural. Buenas tardes, un saludo desde Bogotá. Hoy nos acompaña la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez. Muy buenas tardes, ministra. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos. Ministra, ¿qué significa para el Ministerio el Festival Petronio Álvarez? Bueno, es un reconocimiento de lo que ha pasado con el Festival Petronio Álvarez en los últimos años. Es un reconocimiento al trabajo que han hecho los gestores culturales por preservar y conservar las tradiciones del Pacífico. El Petronio trae novedades este año, sobre todo con una de sus bebidas más particulares. Tendremos una mesa muy importante que vamos a trabajar con el INVIMA, Ministerio de Salud y Ministerio de Cultura para avanzar en el reconocimiento del biche como patrimonio. En fin, lo que vamos a tener es un espacio donde podemos disfrutar, conocer y reconocer esta riqueza cultural del Pacífico colombiano. Este tipo de festivales permite que no solo la cultura, la música y la gastronomía del Pacífico se siga visibilizando ante el mundo, sino que además permita el crecimiento económico de la región. La alcaldía de Cali le invierte 4 mil millones de pesos al Festival Petronio, alrededor de 4 mil millones y en 4 o 5 días se generan 50 mil millones, que es muy interesante además que estos 50 mil millones parte de ellos se va por supuesto a la hotelería, pero también parte de esos recursos se van para las comunidades del Pacífico. Muchísimas gracias Ministra por esta entrevista, yo me despido desde la capital colombiana y recuerde que el Noticiero 90 Minutos está en ti y está en todas partes. El alcalde de Cali, Mauricio Armitage, realizó esta mañana el lanzamiento de la red de Amigos de la Calle. Eso se trata de que todos le demos la mano a los habitantes de la calle, que sepamos que son seres humanos que han caído en problemas y que tienen todo el derecho a poderse rehabilitar y esto lo estamos haciendo nosotros como alcaldía, pero necesitamos de la ayuda de toda la sociedad de Cali. Son más de 170 personas que de la mano con la administración municipal trabajarán para brindar oportunidades y atención integral a los habitantes de y en situación de calle. El fenómeno habitante de calle ha sido un fenómeno que apenas la sociedad está entendiendo cómo tratarlo, apenas estamos comprendiendo que el tema de habitante de calle o estar en riesgo de habitar la calle es un problema de salud mental. 5.680 personas están registradas en el programa habitante de calle y desde la alcaldía de Cali se han direccionado recursos por 20 mil millones de pesos en este cuatrenio para atenderles de manera integral. Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. En época de inscripción y sin plata para la matrícula de su hijo, no se estrese porque una educación de calidad sí se puede. En la Universidad Autónoma de Occidente le financiamos el valor del semestre con un crédito a corto plazo. ICTEX y convenios con entidades bancarias. Más información PBX 318-8000 extensión 11190. ¿Quieres disfrutar de las mejores frutas, verduras y carnes? Fresco. En tu éxito, obtienes productos totalmente frescos de calidad insuperable. ¿Suscritar de tu contenido favorito y del mejor entretenimiento HD? Ahora es posible con Claro TV Satellital. Pídela en combo con internet inalámbrico para que navegues, disfrutes y compartas con el mundo. Llama al numeral 400. ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para darle valor a los demás. Conocer la verdad. Diseñar diferentes soluciones para un problema. Entender los movimientos del mundo. Producir energías limpias. Transformar vidas. Contar nuestras propias historias. Hacer que nos movamos cada vez mejor. Crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente. Descubre tu poder. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Una y veinticuatro de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. El momento de conocer toda la información deportiva como siempre. Con Ricardo, el gato, Barciola, gato. Un placer, Otto. Hoy, felices. Felices. Amarillos de la emoción, por decirlo así. Totalmente. Con el patrocinio de Café Griego ha presentado. ¿Me ibas a hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Qué va a pasar ahora con Egan? Ganó el tour. ¿Qué viene ahora para este deportista colombiano? Ya te lo voy a contar. Con el patrocinio de Café Griego ha presentado los deportes en 90 minutos. Quiero decirles que lloré con el hino nacional, con Egan Bernal. Como antes no había llorado celebrando el triunfo de un deportista. Pero ¿qué se viene? Para el campeón del Tour de Francia, quizás el evento más importante en la historia del deporte colombiano. Distinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Para los especialistas del ciclismo, el campeón del Tour de Francia es ahora uno de los más apetecidos por los organizadores de las carreras de gran tradición en la UCI. Por ahora hay una serie de criterios, carreras de un día, donde se paga muy buen dinero. Por el solo hecho de firmar planilla y estar en la línea de salida el hombre de la camiseta amarilla, va a ganar mucho dinero tanto el equipo como el propio Egan Bernal. En los principales diarios del mundo, el joven Egan Bernal hace parte de sus portadas como nuevo rey del Tour de Francia. Como él mismo lo resalta, estoy ganando mi primer Tour, dice Egan. Esto quiere decir que está pensando en el segundo, en el tercero y por qué no igualar a los grandes astros, las leyendas del ciclismo, los que han ganado cinco. El ganador de la Gran Buclé, Egan Bernal pasa a ser una de las figuras del equipo Ineos, junto a Froome y Geraint Thomas. Egan, por derecho propio, va a ser el líder en el próximo Tour, seguramente, y vamos a esperar cómo se recupera a Lance Armstrong después de, comillas, ese tiestazo que le impidió participar en el Tour, y cómo después de sus largos 30 años puede recuperarse y encontrar su mejor forma. Egan Bernal, ganador del Mailot Amarillo, que cumplió 100 años de ser entregado en el Tour de Francia. No me pregunten más si el deportista del año es Egan Bernal, que si son los tenistas, que si los patinadores. Los deportistas del año son todos, todos son los que nos ponen el deporte y lo que da mayor alegría a este país. A propósito, en la ciclovida se vivió la Egan Manía. Como homenaje a Egan Bernal en la ciclovida, muchos lucieron el color amarillo. Un ejemplo, Guillermo Hurtado, quien se puso con orgullo un recuerdo del Tour de Francia. Ah, el hijo mío cuando estuvo en Europa vio una parte de esta carrera, en el Alpe de Huesi, en la montaña, allá en el premio de montaña. Hoy me la puse y más que nunca, imagínate si no ameritaba. Para este experto mecánico, el momento de gloria del ciclismo nacional se repetirá. Prepárese, porque este no es el primer colombiano, mi hijo, se vienen más. Detrás de él vienen otras galacolas. La hazaña del joven Maravilla fue la excusa para que Carlos Mosquera comprara una bicicleta de 50 años de historia. Le tocó a Egan, de pronto en la próxima pueda que le toque a uno de estos muchachos o a las nuevas generaciones, pero vamos en un buen proyecto. Para otros, el triunfo histórico de Egan los motivó para hacer deporte. De esta forma, en la ciclovida caleña, los practicantes del ciclismo dominical homenajearon a Egan Bernal. Pero esto no para. En los Juegos Panamericanos, los colombianos, los deportistas también hacen historia. Aquí está desde Lima toda la información con Colin Jaimes. Hola, ¿qué tal, Gato? Cordial saludo para ti y para todos los televidentes. Les cuento que hoy amanecimos de fiesta y la razón tiene nombre propio, Egan Bernal. Ayer en la Casa Colombia vivimos la alegría del Tour de Francia, gracias al cipaquireño, al campeón. A continuación, declaraciones de representantes y deportistas del Comité Olímpico Colombiano. Por fin nos tocó, y sentimos una alegría, usted no se imagina la felicidad que se siente, porque cada vez que un colombiano, y más en el deporte, se gana algo, para nosotros es un orgullo. Esto es un mensaje para que sigan, de verdad nunca se rindan por sus sueños y felicitaciones. Está haciendo historia, que siga luchando por sus sueños, que siga dejando huella en el mundo. Colin Jaime es desde Lima, porque 90 Santí está en todas partes. Gracias Colin, ahora pasamos al fútbol deportivo Cali, 2-1, minuto 96, autogol 2-2, duele harto. Con esto lo dejamos en los deportes, en 90 minutos, lo vemos más adelante en todas las plataformas digitales. Pero antes recuerde, no critique tanto, que al final a nadie le importa. Los azucareros ajustaron nueve años sin obtener una victoria ante los sopitas en su estadio, donde iniciaron perdiendo tras un gol de Cardoso. Igualó el Deportivo Cali con la anotación de Andrés Balanta, y se fueron en ventaja con el gol de Feiber Mercado. Al minuto 95, el recién ingresado Francisco de Lorenzi, tuvo el infortunio del autogol para el empate huilense. Es una globalidad, y para mí la globalidad es que tuviese terminado el partido un minuto antes. La fatalidad de un gol en contra no se da siempre, y bueno, hoy nos tocó a nosotros, y tendremos que estar tranquilos con la mente muy en alto. En la tabla de posiciones, Deportivo Cali se mantiene en el primer lugar con siete puntos, seguido de Envigado y América. Lo importante es estar en el lote de donde estamos, que es de arriba, y todas las partidas que vamos a tener, ojalá que sean de esta manera, con esta intensidad, y después la madurez la iremos encontrando con el seguimiento de los partidos. Este miércoles, Deportivo Cali jugará ante Real San Andrés por la fase de octavos de final de la Copa Águila. Bueno, y hasta aquí nuestra emisión por nuestro canal regional Telepacífico, que continúa con su programación habitual, nosotros también a través de todo nuestro ecosistema digital. Estefany, la despedimos por ahora. Yo me quedo con Ángela Collazos. Feliz tarde para todos. Bueno, continuamos con más información y análisis al estilo de 90 minutos. Estamos transmitiendo desde nuestro ecosistema digital La Franja 90 Minutos. Así que los dejo con Ángela Collazos y las noticias de este segundo segmento. Adelante, Angelita. Gracias, Otto. A través de un acuerdo, el Gobierno Nacional busca ponerle punto final a la deuda del Sistema Nacional de Salud, que en el Valle asiente a 457 mil millones de pesos. Este dinero será pagado en parte por la gobernación del Valle y el resto será asumido por el Gobierno. Con esto se busca sacar de la crisis al sistema y prestar un mejor servicio a los pacientes. La deuda del Sistema Nacional de Salud asciende a 7,5 billones de pesos. De este dinero se le debe a las EPS, IPS y S del Departamento del Valle 457 mil millones de pesos. Deuda que ya empezó a ser asumida en parte por la gobernación del Valle, que ya ha girado 217 mil millones. Antes de finalizar el año pagará otros 78 mil millones de pesos. El resto de la deuda será asumida por el Gobierno Nacional. Si se pagan las deudas, pues por supuesto va a haber una mejor calidad, una mejor atención con oportunidad a los pacientes. Porque el sistema de salud no es financiero, el sistema de salud es financiero para poder beneficiar a los pacientes. Porque aquí lo que nosotros tenemos es que ponerlos en el eje central, como decía el ministro, es a la gente que lo necesita, a la gente que necesita que se les preste el servicio de salud. El dinero que ya fue girado ha servido en parte para saldar deudas con las EPS de la región y con la red de hospitales públicos, la principal afectada por la falta de recursos. El Gobierno Nacional asumirá en el Departamento del Valle los 162 mil millones de pesos que aún se les adeuda. Sin embargo, el proceso se adelantará por fases y se espera que culmine en 2020. Para pagar servicios por fuera de la UPC, ahí estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos que esperamos le ingresen a la red hospitalaria del Valle del Cauca antes de que se acabe este año. Estos recursos deben llegar donde están los ciudadanos, donde se prestan los servicios. Si hay deuda con el talento humano, debe prevalecer honrar esa deuda. Los dineros girados desde el Gobierno Nacional irán directamente a las EPS con las que existe actualmente una mayor deuda. 90 mil millones de pesos a la nueva EPS, 50 mil millones a Comeba, 7 mil 200 millones a SOS y 2 mil millones de pesos a Confenalco. Sin embargo, tras este anuncio, los gerentes regionales aseguran que el monto girado no les alcanzará. Sí, es una buena noticia. Nos va a dar oxígeno, nos va a iniciar a reactivar muchos contratos y la posibilidad de mejorar el servicio, pero todavía queda una cola muy grande por organizar. Y Cali recibió el premio a mejor cobertura en vacunación del virus del papiloma humano por parte de la Liga contra el Cáncer. En promedio, cada año, 150 caleñas mueren por cáncer de cuello uterino y la única manera de prevenirlo es vacunando a las niñas desde los 9 años. La vacuna contra el virus del papiloma humano se aplica en dos dosis, la primera a los 9 años de edad. Cali logró una cobertura en 2018 del 63,8%, por lo que recibió un reconocimiento de la Liga contra el Cáncer. No es un reconocimiento para la Secretaría, es un reconocimiento a esos padres de familia, incluso a las mismas niñas que han tomado la decisión de llevarle el mensaje a sus padres para vacunarse, un reconocimiento a la Secretaría de Educación, a los rectores, un reconocimiento a las vacunadoras que día a día salen a realizar esta tarea y eso hace que hoy Cali sea la ciudad de Colombia con las mejores coberturas de vacunación contra el virus del papiloma humano. Alcanzamos coberturas del 88% con segunda dosis y de un 67% con primera dosis. Ese es un gran resultado. Vacunamos más de 40.000 niñas en Cali, de las cuales hoy de nueve años alrededor de 10.000 niñas. En Cali en 2018, 129 mujeres fallecieron por cáncer de cuello uterino y en 2017 murieron 156. El cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública en países en vías de desarrollo. En Colombia es como la segunda o tercera causa de muerte y es primera causa de muerte en las mujeres entre los 20 y los 45 años, que es la edad en que una mujer suele ser madre. Así que cuando una mujer colombiana se nos muere de cáncer de cuello uterino estamos viendo un problema social, porque son los huérfanos que quedan. Así que es inadmisible que en Colombia se nos sigan muriendo las mujeres de cáncer de cuello uterino, que hoy en día es una enfermedad que se puede erradicar, se puede prevenir mediante la vacuna y mediante la citología y las pruebas del DNA del virus, que son las nuevas pruebas que queremos que se impongan. La Liga contra el Cáncer reiteró que la vacuna es segura. Cuando tú vacunas a una niña adolescente también es normal que se queden de dolorcito, a veces se queden de dolor de cabeza, pero en ningún evento serio. Hubo una gran desinformación al respecto y eso dio al traste con el programa de vacunación contra el virus de papiloma que Colombia a nivel mundial se destacaba como uno de los mejores países de lograr las coberturas. Así que estamos devolviendo la confianza a la comunidad. Y solo hay una forma de contagio. Bueno, esto es un virus de transmisión sexual. Nosotros lo que pretendemos es vacunar entre más temprano a las niñas, es mejor para tenerlas protegidas, para que cuando arranquen su actividad no tengan esta dificultad con el virus del papiloma humano. La Secretaría de Salud reiteró que esta vacuna es gratuita. Y mucha atención con esta noticia. Los bailarines y los deportistas se han convertido en las nuevas víctimas de las redes de trata de personas. Les ofrecen falsos contratos, altos salarios y una vida en el extranjero con muchos lujos. Por esa razón comenzó esta semana una campaña denominada de eso tan bueno no van tanto. Catarina Estacio, buenas tardes. En Cali en el 2017 se atendieron ocho casos, en 2018 el mismo número. Y en 2019 va un caso. En promedio el 75% de los casos se da por explotación sexual y el 25% por explotación laboral y matrimonio servil. Nosotros tenemos retorno de víctimas de muchos países. En Sudamérica, Chile, Argentina, en Europa, España, Alemania, también Bahamas, las Islas del Caribe, digamos que son lugares de donde se captan víctimas, China. Hay preocupación por el engaño del que son víctimas bailarines y deportistas. Puede llegar una oferta como hacer parte de una compañía de valedo, o una compañía de danza en algún lugar europeo, en algún lugar de Asia, con tiquetes pagos, con hospedaje pago, con visas permanentes o con otro tipo de condiciones de legalidad. Y desafortunadamente en algunas ocasiones de lo que se trata es de redes de tratantes. Toda la semana vamos a estar en centros comerciales, en la terminal de transporte, en escuelas de salsa, en escuelas deportivas. Vamos a hacer un trabajo muy fuerte con el apoyo de Cali y América. Es precisamente porque a veces las escuelas de fútbol, a través de la excusa de la identificación de talento, se convierten en lugares de riesgo. En el Valle del Cauca se han atendido dos casos en lo corrido del año, siete en 2018 y dos en 2017. El 90% de estos fueron por explotación sexual. Hay un incremento de casos, particularmente en municipios del norte, del departamento del Valle del Cauca, como Cartago, El Águila, en el centro, Buga, Tuluá y en el sur, Cali, Dagua, Yumbo. Mañana se realizará un foro entre la gobernación del Valle, la alcaldía y demás autoridades para dar a conocer el panorama en el departamento y las acciones contra este flagelo. La ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, habló con el noticiero 90 Minutos sobre el Festival Petronio Álvarez. Michelle Nicol Pineda tiene toda la información. Adelante, Michelle. Buenas tardes, un saludo desde Bogotá. Hoy nos acompaña la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez. Muy buenas tardes, ministra. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos. Ministra, ¿qué significa para el ministerio el Festival Petronio Álvarez? Bueno, es un reconocimiento de lo que ha pasado con el Festival Petronio Álvarez en los últimos años. Es un reconocimiento al trabajo que han hecho los gestores culturales por preservar y conservar las tradiciones del Pacífico. Este tipo de festivales permite que no solo la cultura, la música y la gastronomía del Pacífico se siga visibilizando ante el mundo, sino que además permita el crecimiento económico de la región. El Petronio Álvarez yo siempre lo pongo como ejemplo de economía naranja, de las industrias creativas y culturales, porque a través o a partir más bien de un patrimonio de reconocimiento, un patrimonio cultural inmaterial alrededor de él, que es la música de la marimba, pues también tenemos gastronomía, pero también tenemos diseño de moda afro y también tenemos, por supuesto, música, danza. Todo eso lo que hace generar, digamos, desarrollo económico para el territorio del Pacífico. La alcaldía de Cali le invierte 4 mil millones de pesos al Festival Petronio, alrededor de 4 mil millones, y en 4 o 5 días se generan 50 mil millones, que es muy interesante además que esos 50 mil millones, parte de ellos se va, por supuesto, a la hotelería, pero también parte de esos recursos se van para las comunidades del Pacífico. Más de 30 mil gestores culturales de la nación aportaron al Plan de Desarrollo del País, plan que se divide en dos líneas, una de ellas, la cultura de un país que se transforma a través de los territorios, y la otra es el Consejo Nacional de Economía Naranja, plan del cual habló la ministra en este año que ya se cumple del nuevo gobierno. Por eso hicimos mucho énfasis en fortalecer estos dos programas, que son los que llegan de alguna manera a los territorios con apoyo, con becas, con pasantías, y con recursos para poder desarrollar procesos artísticos y culturales. Y seguramente vendrán muchísimos más logros. Muchísimas gracias, ministra, por esta entrevista. Yo me despido desde la capital colombiana y recuerde que el Noticiero 90 Minutos está en ti y está en todas partes. Hola, buenas tardes. Gracias por seguir conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre el aumento en los casos de hurto en motocicleta en Cali y el panorama que estos vehículos están teniendo en la capital del Valle, con tanta accidentabilidad que viene en aumento. Las marcas de motos que más persiguen los delincuentes en Cali son la Yamaha. Durante el 2019 se han robado 377 motos de esta marca. Sigue la AKT, que completa 275 vehículos hurtados y finaliza la lista la marca Honda con 236 motos reportadas como robadas. Hurtos de motocicletas que están robándole la tranquilidad a los ciudadanos de bien. Personas están perdiendo el trabajo porque están perdiendo sus vehículos. Asimismo, también muchísimas personas están quedando lesionadas. Entonces, estamos haciendo un llamado a las autoridades para que tomen acción y medidas urgentes para que se eviten este tipo de situaciones. Las asociaciones de moteros de la ciudad señalan que no solo son víctimas de robo, sino también de distintas situaciones en las calles de la ciudad. La verdad es que en la calle, en las diferentes vías de la ciudad de Cali, tenemos una falla de infraestructura bastante amplia. Hemos salido en repetidas ocasiones durante diferentes años a marcar los diferentes huecos que hay en las calles de Cali. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, 65 personas han perdido la vida en lo que va corrido del año en accidentes de moto y tan solo en el mes de julio, 2.367 motociclistas fueron sancionados por la autoridad. Si hablamos por fotodetección, siguen siendo los autos los de mayores infractores, pero en la imposición que hacen las autoridades de tránsito, en muchas de esas ocasiones vemos la imprudencia en algunos conductores de moto, el irrespeto de haciendo maniobras inadecuadas, el irrespeto a las normas de tránsito. Hablo entonces de pasarse el semáforo en rojo, el transitar en contravía. En cualquier momento llegan y lo roban a uno, los cascos uno tampoco puede dejar por ahí porque eso es mucha seguridad aquí en Cali. Qué bueno sería que esa platica que están invirtiendo en esos postecitos y esos adoquines, que esas cuadrillas las tuvieran invirtiendo en los huecos de Cali, sería magnífico. Este alcalde nos ha salido más malo que todos, puso a poner un poco de cauchos en las carreteras, y antes ha ocasionado más accidentes y los huecos, las carreteras están vueltas nada. Recuerde que puede encontrar más ampliación de esta y más noticias en www.90minutos.co. Y a nuestros seguidores en redes sociales, también le preguntamos acerca de nuestro tema del día y si ha sido víctima de robo de su motocicleta o ha sido testigo de un caso de ataque de motocicletas en Cali. De las 1.709 personas que participaron en nuestra encuesta, el 50% dice que sí ha sido víctima o por lo menos ha visto un atraco en estos seis primeros meses del año, mientras que el otro 50% restante nos respondió que no. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Hoy en Facebook, a quienes les preguntamos cuáles son los lugares de la ciudad de mayor frecuencia de robos y miren y escuchen los comentarios. Iniciamos con Xavi Xavi, quien dice que toda la ciudad es peligrosa, que se mantiene mucho estrés cuando anda en todas partes. Carlos Arturo Calderón dice que de sur a norte y de oriente a occidente. Nancy Córdoba dice que en todas partes hay mucha inseguridad. Mismo pensamiento de Nubia Yagi, quien dice que en todas partes y que Cali es muy insegura. Finalizamos estos comentarios muy generales y muy repetidos con Marta Rentería, quien dice que en todos lados roban. Recuerde seguir participando con el hashtag Opino90 porque su opinión nos importa. La cifra del día tiene que ver con el consolidado de hurtos que se han presentado en Cali desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2019, en donde, de acuerdo con las autoridades, en la capital del Valle se han presentado 15.126 hurtos, un 13% más que el mismo periodo del año anterior. Estas mismas cifras dejan ver que el hurto a personas con un 29% más en 2019 que en 2018 es el más representativo con 6.058 casos en el año. Y ahora iniciamos lo trending del día en 90 minutos con las mejores imágenes que dejó el triunfo de Egan Bernal, el primer colombiano en coronarse campeón del Tour de Francia. Miren ustedes, las imágenes fueron publicadas directamente por la página oficial del Tour y en donde deja ver la alegría que nos entregó el Cundinamarqués. Miren y les pregunto, yo no sé si ustedes hicieron esto cuando eran pequeños. Miren a este niño que se ha vuelto viral en redes sociales después de no poder controlar el hambre que tenía mientras su familia estaba orando. Todo un genio. Y ahora en nuestros posts, la belleza del momento en el que llega la noche en algún lugar del mundo. Y finalizamos los videos virales del día con el drama de este perrito cuando se le cae el juguete al piso. Miren. 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 A la 1 y 48 de la tarde yo los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de Mercado y Negocios Internacionales del Aguado. La tasa representativa del mercado subió. Hoy se cotiza en 3.233 pesos con 26 centavos. Mientras que el precio de venta del dólar bajó y se cotiza en 3.088 pesos. El precio de compra se mantuvo estable y se cotiza en 2.950 pesos. Al igual que el precio internacional del café que se mantuvo en 1,33 dólares. El euro bajó. Hoy se cotiza en 3.601 pesos. La UR sigue su tendencia al alza y llega a los 268 pesos con 29 centavos. El precio del petróleo WTI subió a 56 dólares con 28 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar subió y se vende en 12,10 centavos de dólar la libra. ¡Suscríbete al canal! En los principales diarios del mundo, el joven Egan Bernal hace parte de sus portadas como nuevo rey del Tour de Francia. Para los especialistas del ciclismo, el campeón del Tour de Francia es ahora uno de los ciclistas apetecidos por los organizadores de las carreras de gran tradición de la UCI. Así que diría y pensaría que el próximo Tour sería con líderes, como hicieron con Thomas, sería Egan y Froome. A Thomas iría, por ejemplo, al Giro de Italia. Carapaz, que se integra también en el equipo, iría a Vuelta a España. Hay mucho calendario, muchas competencias en las que perfectamente pueden distribuir los corredores para mantener una línea de convivencia. Como homenaje a Egan Bernal en la ciclovida, muchos practicantes dominicales de la bicicleta lucieron el color amarillo, orgullosos de la histórica hazaña del joven Maravilla. Nos dejó el nombre en alto por allá en Francia y porque amarilla es la del orgullo, la del orgullo siempre. Este logro único en Colombia en este momento, el primer colombiano que gana el Tour de Francia. La que sí, altamente significativo, muy representativo para lo que es esta raza colombiana que es berraca, fuerte, inteligente, profesional. Bien por los ciclistas colombianos que han dejado nuestra oportunidad como muchas otras. Así, los usuarios de la ciclovida caleña disfrutaron del triunfo de Egan Bernal, el primer colombiano ganador de la carrera más importante del mundo. Bueno, y se disputó la fecha 3 de la Liga Águila. Deportivo Cali, en Vigado de América, son los líderes de la tabla de posiciones con 7 puntos cada uno. Río Negro y Alianza son los equipos que hoy pierden la categoría. Continuación, los números mandan en 90 minutos. En la Liga, la tabla de posiciones la lidera Deportivo Cali con 7 puntos, segundo en Vigado y tercero América con las mismas unidades. Independiente Medellín, Millonarios, Cúcuta y Junior con 6 puntos. El octavo es Atlético Huila con 5. Las delanteras más efectivas de la Liga son Deportivo Cali que lleva 7 anotaciones, seguido por Envigado con el mismo número de tantos y en tercer lugar se ubica Huila con 5 goles. Las vallas menos vencidas son las del Medellín con un gol en contra y la de Deportivo Cali de América con dos anotaciones recibidas. En la tabla del descenso con 113 puntos, Río Negro, Águilas y con 115, Alianza Petrolera, son los equipos que hoy pierden la categoría en la Liga Colombiana. Los clubes que se encuentran en la zona de riesgo son Unión Magdalena con 119 puntos, Atlético Huila con 120, Cúcuta y Envigado con 121. Y en los Juegos Deportivos Panamericanos de Lima, Colombia logró medallas de oro y plata con levantamiento de pesas. La delegación ocupa la cuarta posición en la tabla de medallerías. En el Coliseo Mariscal Cáceres de Lima, la Vallecaucana María Camila Lobón logró la medalla de oro para Colombia en los 59 kilogramos. Para mí significa mucho, sacrificio, llanto, derrotas. Ha sido muy difícil el proceso y bueno, eso es una promesa de Dios y gracias a Dios aquí está lo prometido. María Camila ganó la Persea Dorada al totalizar 221 kilogramos, superando por uno a la pesista ecuatoriana y por seis kilos a la venezolana. Son mis primeros Juegos Panamericanos, solo vine con la mentalidad de dar lo mejor de mí, de tener fe, 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 solo fe y nada, entregarla toda en competencia que ya lo demás era gracia de Dios. El equipo colombiano de levantamiento de pesas también celebró con los hombres, con la medalla de oro de Brian Rodallegas. En Pesas Colombia también ganó las medallas de plata con Jenny Sinisterra y el yumbeño Luis Javier Mosquera. Gracias por seguir conectados y ahora le doy la bienvenida a 90 Te lo Cuenta. Hoy iniciamos hablando de un evento que reunirá a talentos del arte del bordado. Esta técnica ancestral hoy le brinda a Cartago un posicionamiento internacional en esta industria. La ruta del bordado vuelve a Cartago. El evento turístico representativo de la ciudad se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de agosto. Un espacio en donde el arte colonial del bordado es el protagonista y junto a este talleres, conferencistas, emprendedores y empresarios. La ruta del bordado ha sido una oportunidad de mostrar nuestras tradiciones, de mostrar que somos hijos del sol, hijos del bordado y que el bordado y las prendas bordadas no son simplemente ropa sino obras de arte para vestir. El evento contará con más de 40 expositores. Tendremos diseñadores como Carlos Mario Miranda, Rubén II y Nia Murillo, quien lleva el arte afro a las pasarelas y que ha incursionado con éxito a nivel nacional. Habrá una zona de experiencia en donde las maestras artesanas enseñarán sus puntadas y todo lo que implica este arte. Todos los que lleguen allí van a tener la oportunidad de recibir una clase tambora, aguja e hilo en mano. El bordado, que se ha convertido en una forma de expresión artística y cultural de Cartago, ha logrado obtener posicionamiento en países como Alemania, España, Italia, entre otros. Y la ruta del bordado busca visionar todo este potencial. A conectarse con las ferias de este bello municipio. Y en Noticias del Séptimo Arte, les contamos sobre un proyecto que busca llevar películas de cine independiente a colegios públicos y privados. Cine Evidencia, una ORG de artistas y cinéfilos que busca llevar el cine independiente a los colegios públicos y privados de Cali. Nuestro propósito es hacer formación de públicos y tener como proyecciones de cine en los colegios. La ORG ha contado con gran acogida en la ciudad y este año ha realizado varios proyectos. Este año trabajamos con una proyección de cine, un masterclass, en el cual yo desarrollé un taller de cinematografía. Y entre esos proyectos, diferentes proyecciones. Desarrollamos cine experimental, cine ficción, cine animación y cine documental. Proyectamos cine de realizadores independientes y nacionales y algunos invitados internacionales. Cine Evidencia busca crecer y es por esto que están creando nuevas formas de encaminar su proyecto. En estos momentos estamos en un lanzamiento de membresías para la ORG, para que se desarrolle un proceso de autogestión, en la cual existan patrocinadores y personas que quieran donar al proyecto para desarrollarlo en diferentes instituciones. Y pues estamos desarrollando un proyecto de investigación, sin evidencia está enfocado en estos momentos en la investigación y pues en la creación realmente de escritura y pues realizaciones experimentales. Una idea que nació en el 2016 y que busca seguir creciendo. Y para finalizar nuestra edición digital, les contamos que 16 años tiene el primer campeón mundial de Fortnite, uno de los videojuegos más famosos del mundo, videojuego que organizó un campeonato mundial donde el joven estadounidense llamado Kyle se llevó nada más y nada menos. Escuchen ustedes, 3 millones de dólares en la categoría solitaria. Le dan ganas a uno de apuntársela. Oiga, sí, va a aprender a jugar eso. Bien, hasta aquí nuestra emisión por todo nuestro ecosistema digital. Ya saben, la cita con ustedes es mañana desde las 2 y 30 de la tarde por todas las redes sociales de 90 minutos a la 1. Nuestra emisión central por el canal regional Telepacífico. Julián, feliz tarde para usted, feliz tarde para todos. Chao, nos vemos mañana. Chau.